Ok, mi teoría es que en la casa de Fede está el Proyecto Alfa pero enterrado. Ya que como sabemos dos payasos se fueron a el mismo lugar. Se veían que buscaban algo. Y pues mi conclusión es que el Proyecto Alfa está en la casa de Fede enterrado por eso las personas que se la pasan escarbando con taladros y palas es para poder encontrar esa máquina.